12 años de recibida acá la facultad, ahora en septiembre, así que bueno, estamos también justo celebrando otro año más junto con el Día del Abogado del 29 de agosto. Pero en sí, digamos, la profesión para mí es siempre un sub y baja, digamos, de emociones, de casos, de descubrimientos. Nunca te podés quedar quieto con esta profesión, tanto en lo que vos estudiás para seguir, digamos, poniéndote al día con la legislación que se va continuamente evolucionando y modificando, pero además con los casos, digamos, ningún caso es igual al otro, la profesión. Así que siempre cada caso particular nos obliga a sentarnos y a ver y particularizar la legislación aplicable a ese caso. Así que siempre estamos con una constante búsqueda y un camino siempre para adelante, digamos. Durante el cursado, como estudiante, ¿qué es lo que más te gustó de la carrera? Bueno, mirá, yo lo que rescato, sobre todo de la carrera, pero sobre todo de la modalidad que tiene esta facultad que tiene la UCA, es el grupo humano, digamos, el grupo humano, tanto desde los profesores, bueno, decano, digamos, autoridades, personal administrativo de la facultad, como el grupo humano que se forma con los compañeros mismos, digamos. Bueno, hay quienes quizás todavía se están decidiendo para arrancar el año que viene. ¿Por qué recomendarías estudiar en la UCA? Bueno, una, primero, como te dije, por el grupo humano siempre hay, es mucho afecto, digamos, a uno se lo hace sentir realmente como en la casa, como en su hogar, hay un constante apoyo, digamos, y seguimiento de los docentes de la facultad, siempre todos están dispuestos, digamos, a evacuar las dudas, consultas y demás. Y también yo valoro mucho, digamos, el cursado regular que nosotros tenemos. Esto también es muy importante para la vida del estudiante que termina el secundario y comienza la carrera universitaria, que ese paso no sea tan difícil, tenga un acompañamiento constante. Más allá de los servicios que nosotros también contamos acá en la facultad, bueno, justo nosotros estamos acá en la biblioteca, contamos con una biblioteca grande, con salas de informática, como yo te decía, también tiene la opción a que una vez que vos tengas el título universitario puedas ejercer otro título más, digamos, y bueno, y obviamente hagas estudios de posgrado o actualizaciones, digamos, en distintas materias dentro de la misma facultad. Más allá del grupo humano, digamos, la calidad que tiene en cuanto a la manera de cursado y demás, y las opciones de ayuda siempre son, para mí son las mejores, digamos, yo la recomendaría de vuelta.